Y bueno gentecita de bien, gentecita buena, gentecita hermosa, el más grande de todos los tiempos, vamos con el segundo video del día, les prometí que iba a ser un video o que iba a ser un día de aproximadamente 3 videos, pero creo que ya con este segundo podemos estar bastante bien de momento, mañana por supuesto venimos con más contenido, así que lo de siempre les voy a pedir que estén muy atentos, aunque no necesito pedirles que estén muy atentos porque ustedes siempre están atentos al canal y es algo que bueno evidentemente a uno lo llena de muchísima alegría. Y bueno hoy vamos a repasar algunas cositas interesantes, entre otras cosas lo bien que lo está haciendo la gente de Real Madrid Televisión con esta gentuza absoluta del CTA y de cómo están dándole en la cabeza, así que bueno les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre que me acompañan hasta el final de este video para descubrirlo juntos y arrancamos. Como les digo vamos a empezar rapidito y calientico, vamos a escuchar a alguien, a Jesús Alcaide y a compañía, ahí está Paul Tenorio también, relacionado al tema este del Real Madrid y de cómo están afrontando algunas situaciones el comité técnico de árbitros, etcétera, etcétera, así que presten mucha atención porque esto es llamativo. Bien, hay que mejorar evidentemente la autocrítica de Ancelotti, hay otros que no hacen autocrítica y os voy a dar una noticia importante. De mañana en varias televisiones, en Tailandia, supongo, en Namibia, y en Canadá, y en Egipto también, primeras imágenes de la repetición del penalti que le hicieron a Militar, no han salido en España esa repetición, la gente estuvo mirando, ¿dónde está la repetición? ¿ha pasado? ¿le ha pasado algo a Militar? Bueno, pues me dicen que ya por fin las primeras imágenes que no salieron en la realización del partido ayer, de nuestros amigos de Mediapro, pues nada, que aparecerán en estos países probablemente mañana. Habrá que bucear, ¿no? Atento, vamos a bucear, porque oye, que esto ha pasado, que muchas imágenes estas que no aparecían, de repente salen en Estados Unidos y tal. ¡Qué casualidad las cosas de la vida! Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo has empezado la semana? Bueno, pues con mucha ilusión por ver al Real Madrid arrancar en liga, pero siempre con la mosca detrás de la oreja desde hace, no sé, 30 años igual, por ahí, es lo que he ido aprendiendo desde niño, ¿no? Y dices, bueno, hablaba antes con Jesús, digo, esto es como el gol, ¿no? Si yo mañana me enfrento a John Ram, pues voy con un hándicap de menos 30 yo, y John Ram parte de cero, y podemos estar ahí, ahí, pero porque claro, yo voy con 30 golpes de ventaja y puedo aspirar a algo. El Madrid sabe que tiene que jugar con hándicap, lo que no me esperaba es que en la jornada uno ya lo viéramos en el partido del Barça y en el partido del Madrid. ¿Qué hay que hacer autocrítica? Por supuesto, Ancelotti el primero, y además fue severo, con el equipo en rueda de prensa, porque hubo cosas, sobre todo en la segunda parte, que hay que ajustar. Es obvio, llevan 10 días, creo, entrenando juntos la plantilla al completo, con un elemento tan nuevo como Mbappé y con la ausencia de un elemento tan decisivo como Kroos. Ahí hay mucho que ajustar en la generación de juego y en la finalización del juego. Hay pocos nombres, dos, pero muchos cambios en el juego. Pero no nos podemos quedar solo en esa autocrítica y algunos, sobre todo los periodistas, tenemos la obligación de decir que mientras el Barça suma tres, porque en un mal momento le dan un penaltito, de los que por cierto creo que no se iban a pitar, eso nos habían dicho en la reunión del otro día, y le perdieron una expulsión a Cuarcy, pues al Madrid no le dan un pera al tiempa peo. No sé si dentro o fuera, bueno, habría que ver con la lupa, pero es una jugada donde claramente van a derribarle y le derriban, no le dan un agarrón tremendo de balina a Militao y se perdió una expulsión a Marfeo. Entonces, si la jornada aún no estamos así, ¿qué puede venir? Así que nada, que el equipo ruede bien, que ajuste rápido y que gane los partidos si puede ser por dos o tres goles por aquello del penaltito. Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba comentando, es llamativo, sobre todo el llamativo del caso este que les voy a mostrar en una pequeña imagen, porque yo ya les voy a mostrar de qué imagen ellos están hablando. Esta es la imagen del polémico penalti que no ha sido pitado a Militao. Aquí está la imagen, yo no sé dónde la han sacado evidentemente, pero la han sacado. Pero lo curioso de todo esto y en ese aspecto, pues podemos darle muchísima razón a esta gente que miren esta imagen. Bien, esto es obviamente una captura de pantalla que alguien estaba viendo el partido y ha decidido pues evidentemente sacar lo que no ha querido sacar toda esta gentusa. No sé si a la gente que rodea el fútbol español en líneas generales no les llama la atención toda esta situación, pero lo que me alegra y estoy totalmente de acuerdo y lo voy a apoyar por supuesto a tope, es el hecho muchachones de que esta gente, por Tenorio y compañía, estén sacándole los colores a esta gentusa o sea que evidentemente les va a gustar realmente bien poco, lo sabemos todos, pero aquí lo que hay que hacer es sin ninguna duda poder celebrar este tipo de acciones. Quiero muchachos que veamos este video porque vamos a ver dos videos de dos culés consecutivos que han perdido totalmente la cabeza. Quiero que vean el primero, no necesito explicación, son 22 segundos de la degradación absoluta de una institución en general. Veámosla. Distraigo a los obreros del Camp Nou porque cada día de retraso del plazo previsto darán un millón de euros al Barça. Buenas, una consulta, ¿cómo van las sobras? ¿Cómo van las sobras? ¿Las sobras dan bien más o menos? ¿Las 14? No, las sobras del estadio digo. ¿Las estadios? ¿Sí? Si van bien, de tiempo más o menos. Hay mucha calor aquí aparte. Claro. Nosotros haces lo que podáis y ya está. La familia viene, todo bien. Todo bien. Me alegro. Distraigo. Es que les estoy diciendo, esta es una pequeña imagen de la degradación absoluta de una institución en general. Es que acabamos de ver a un chico, un tiktoker que sube en sus redes sociales, que se ha ido al estadio donde está un montón de gente con mucho calor en pleno verano y en las condiciones que según algunos medios están trabajando y llega un tipito, un tipejo de estos a molestarlos porque supuestamente le van a dar un millón de euros al Barça por cada día de retraso. Es la degradación absoluta y total de una institución. Es que muy pocas cosas se pueden añadir al respecto. Es una vergüenza absoluta y yo creo que básicamente ya esta gente está catalogada así por el mundo entero. Es que no creo que haya nadie que tenga ninguna duda. Quiero que ahora vemos otra persona que también está bastante desfasada, muy alejada de lo que es la realidad y es curioso esto. Una pregunta a todos los madrilistas. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ya que ayer empataron contra el poderoso Mallorca. ¿A dónde están todos esos madrilistas? Que decían que Kylian Mbappé iba a meter un hat-trick contra el Mallorca. Y le salió barato, madrilistas. Y ustedes bien lo saben que el Mallorca tuvo dos para ganar el partido. Y ustedes pidiendo penal. Sin la ayuda de los árbitros no son nada, madrilistas. Vinicius no hizo nada. Belian no hizo nada. Este man ni siquiera se vio. Se lo dije yo en el video anterior. Que con Mbappé no iban a ganar nada esta temporada, madrilistas. Y ustedes han ganado títulos por la ayuda de los árbitros. Si los árbitros no son nada, madrilistas. Aprendan a papá. Aprendan al Barcelona. Que ganamos nuestros tres primeros puntos en la liga de visita. Aprendan a papá Barcelona. Que va a ganar tripleto esta temporada, madrilistas. Dieron lástima en la media cancha. Con esa media cancha, madrilistas. Va a ganar lástima esta temporada, madrilistas. Y lo de Mendy Boone, tarjeta roja. Dieron pena, madrilistas. Dieron lástima. Así que quiero ver a todos los barcelonistas en este video comentando. Vizca Barça porque vamos a ganar tripleto esta temporada. Saludos, madrilistas, desde acá en la cima. Yo tengo la sensación de que este chico tiene un serio problema. Vamos allá el cringe que da este tipo de contenido. Él lo sabe. El primero que nadie lo sabe. De hecho, uno de los comentarios que vi me llamó mucho la atención. Fue de un usuario que le ponía, él sabe que está haciendo el ridículo. Pero mientras tanto está ganando dinero. A mí lo que me parece curioso, y creo que lo repito. Con cada cierta frecuencia que vemos videos de este señor que, repito, cada día da más cringe. Es que, como no te tomas la tarea de darte cuenta, que en los comentarios se lo dicen, el hecho de no saber pronunciar una palabra, una simple palabra que la repite 500.000 veces en un video de un minuto. Yo lo dije el otro día y se lo repito. Mi amigo, Gerson, creo que se llama este hombre, busque ayuda. Busque ayuda, consultelo con familiares, con amigos, con su novia, pareja, lo que sea que tengas. Porque es evidente que tienes un problema y cada día creo que va creciendo más. Y mientras más intentes omitirlo, creo que va a terminar siendo bastante peor. Así que, para que lo tengas en cuenta. Quiero que veamos algo muy rápidamente, porque más allá de todo lo de Vinicius y toda la cosa, se ha colocado este video, que creo que es de Sky Sports, y aquí dice Sky Sports. Espero que no tenga derechos de autor. En el que, bueno, va muy lejos de lo que se dice en España de Vinicius. No sé, me llama la atención. Vamos a ver este video. Está en inglés, pero se entiende a la perfección. No es necesario saber inglés. Ok, la siguiente categoría es la mejor de fórmula en Europa. Tenemos algunos diferentes aquí. Tenemos Vinny y Mbappe. Y Mbappe. Tenemos tres winges que estamos viendo hoy. Creo que por su age y lo que ha hecho, obviamente, para ser en este categoría con estos jugadores, que se trata de eso. Voy a Mbappe. Wow, loco. Justo porque, technically, no he nunca come up directamente contra él. Against Francia, lo que ha hecho. Internacional de fútbol es un poco diferente de fútbol de fútbol. Vinny es el número uno. ¿Qué es lo que ha hecho para él? No, creo que es un buen battle. Bueno, creo que con right-backs, siempre quieres venir contra cualquier uno de estos jugadores, porque eso te testa contra, probablemente, uno de los mejores, si no los mejores, ¿sabes, wingers del mundo? Y bueno, muchachones, ahí está lo que les estaba diciendo, y creo que sobran las palabras. Y lo que les dije, mientras esta gentuza, en vez de disfrutar la situación que tienen, que es que están ante el mejor futbolista del mundo, pueden disfrutar todas las semanas del mejor futbolista del mundo, como lo es actualmente Vinicius Jr. Se dedican a mentir, a manipular y a una cantidad de barbaridades absolutamente lamentables. Skywalker sabrá algo de fútbol, ¿no? Y además que se lo ha enfrentado prácticamente en las últimas tres temporadas, le ha sufrido, o como quieran llamarlo, y evidentemente esto creo que no admite ningún tipo de debate. Más allá de todas las barbaridades que se escuchan, el mundo del fútbol valora muchísimo lo que es capaz de hacer este muchacho llamado Vinicius. Vamos a cerrar este video con esto de Juanma Castaño, porque ha creado un montón de polémica, algunas situaciones. Él ha dado una opinión de 32 segundos que quiero compartir con ustedes, y que me sorprendió un poco. La superioridad del Madrid y la riqueza del Madrid, se la ha fabricado el Real Madrid. No se la han regalado. Es decir, que no parezca, cuando decimos que esto va a ser la Liga Francana, a lo mejor es que los demás han cometido errores que el Real Madrid en los últimos años no ha cometido. Y por eso tiene dinero en el banco, buenos jugadores en la plantilla, una estabilidad en la directiva. Igual que la ruina del Barça se la busca el Barça. Efectivamente. O sea, que vamos a poner las cosas en su... Exactamente, una cosa, el Atleti se está buscando su propia riqueza. Claro, el Atleti lo está haciendo bien. La superioridad del Madrid y la... Y bueno muchachones, ahí está lo que les estaba comentando, analizando y hablando. En este caso escuchamos a Juanma Castaño, quien claramente deja la situación, porque es cierto, mucha gente se está quejando de que Tebas que permite que el Madrid no sé qué, que el Madrid no sé cuál, pero es que esta situación en la que hoy está el Real Madrid Club de fútbol, es porque lo llevaba trabajando durante muchísimo tiempo, y ahora pues evidentemente tienen que disfrutar. Lo que esperan, que no coloque a jugar a Mbappé, a Bellingham y a compañía, es que me parece ridículo. Y como añaden al final ahí o sobre el final del video, el hecho de que la situación en la que está el Madrid es porque el Madrid se la ha buscado y la situación en la que está el Barça es porque el Barça se la ha buscado. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video, más corto que el primero que hicimos, pero ha quedado también igual bastante interesante. Por supuesto, hágame saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme en el próximo video y chao.